Néstor, la suspensión de la operación aérea en el aeropuerto de la capital antioqueña persiste por el día lluvioso desde esta mañana en la capital antioqueña. Según la concesión del aeropuerto Irplan, las condiciones meteorológicas impidieron la apertura en la normalidad del aeropuerto después de las seis y media de la mañana y todavía no se tiene estimado una reanudación de la operación, pues el clima es desfavorable a esta hora y todavía continúa. Aparte de las lluvias hay neblina en toda la zona occidental de Medellín, justo donde se encuentra la pista de la terminal aérea en la comuna de Belén. Hasta el momento sigue creciendo el número, nos acaba de llegar Néstor el más reciente reporte y es ya 58 vuelos que tienen problemas, 20 fueron cancelados, 37 registran demoras y uno más llegando tuvo que ser desviado al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en la zona del oriente del departamento Néstor. A esta hora un grupo disidente de las FARC, la segunda marquetalia, este es el de Iván Ríos, revela que es uno de los grupos también que inició el cese al fuego unilateral de los 10 de los que habló el gobierno esta semana. Angie Camacho. Así es, Néstor, se trata de una de las alas, digamos, más grandes de esta segunda marquetalia y a través de un comunicado señalan que a partir de la fecha anuncia, anuncia hacia el fuego y cualquier acción armada contra la fuerza pública, contra la población civil y cualquier grupo armado al margen de la ley, pero hacen la salvedad de que actuarán únicamente cuando sea en respuesta a una agresión como mecanismo de defensa, hacen público este comunicado y se suma lo que dijo el comisionado de paz hace algunos días de que ya serían 10 grupos armados ilegales en este país. A esta hora llegan a Medicina Legal en Barranquilla, familiarias y amigos del boxeador Luis Quiñones, santandereano, el que murió esta madrugada, Adrián Jiménez, desde el lugar. Néstor, sí señor, muy buenos días, aquí nos encontramos en Medicina Legal donde reposa el cuerpo del boxeador santandereano Luis Quiñones. Hasta esta dependencia han llegado, hasta el momento, amigos, allegados y conocidos de quien era llamado El Guerrero, incluso su hermano Leonardo Quiñones, quien en un sentido abrazo con su hogar Baby Rojas, gloria del boxeo barranquillero y colombiano para los años 80, dejó ver su dolor en la puerta de Medicina Legal. Aquí sus amigos, Néstor y oyentes, se lo han recordado contándonos anécdotas. Una de ellas fue la que comentó Francisco Bruchurto, quien se encontraba hasta hace pocos minutos aquí, en la puerta, con tristeza y contándonos lo siguiente. Escuchemos. Él, en su última pelea, ya le había dicho a sus apoderados y a su entrenador que no le gustaba que le dijeran pantallita, que le iba a pelear a título nacional, entonces que le dijeran el guerrero. Entonces, en su última pelea le decían el guerrero Quiñones, y creo que fue un guerrero ahí luchando en esta última pelea. Luchando en el boxeo, es seguro que muere en Barranquilla. Luto en el boxeo, Néstor y oyentes, así lo ratificó su amigo José Ricaurte, quien también es padre de un joven boxeador y quien no le va a lamentar la muerte aquí en la puerta de Medicina Legal. Listo. Sigue la idea, espía. Bueno, 420. ¿Cómo hace 420? ¿Se llama 420? Sí. O si no, él, 352. Personas se van, algunos un poco confungidos, otros escépticos a dar declaraciones por la reciente muerte del joven natal de Barranca Bermeja, pero se suma también el pésame del expresidente Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que, abro comillas, duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. Ahora 9 de la mañana, 38 minutos, defiende el gobierno Petro los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer. Y con la detención a ella, están revelando que también quieres la anteceder a María Juliana Ruiz y María Juliana Ruiz. Muy gentil, listo. Listo. Ok. Doctor Velasco, ¿le? Ya. ¿Quién hay en la sección? 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 ¿Tiene la sección? Vale. Álvaro Uribe viajó a Ciudad de México en dos ocasiones, Berlín, Asunción y a La Habana. Sobre estas decisiones la presidencia además, Néstor, acude a un concepto de función pública que emitió en el año 2017 en el que señala que se pueden hacer efectivamente estas delegaciones para misiones diplomáticas puntuales. ¿Y le publicaron los viajes, los viáticos de esos viajes anteriores, Santiago? No, señor, sobre la información de los viáticos no, simplemente señalan el número del decreto y los destinos de los viajes de cada una de las primeras damas, Néstor. Vale, hablando del presidente Petro, está a punto de comenzar la reunión que está citada a las 10 de la mañana en Ato Grande, que es la bellísima casona presidencial de descanso. Será una especie de retiro para hablar de cómo está arrancando el gobierno y crear banderas, crear metas para los tres años y diez meses que les quedan. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Miren, 20 minutos espera que comience esta gran cumbre gubernamental organizada por el director del DAPRE, Mauricio Liscano, en el que tratarán dos temas. Primero, la estrategia de comunicaciones y segundo, el legado principal de gobierno. Y para ello hay dos nombres muy importantes, anótelos, Néstor. El primero, Antoni Gutiérrez Rubí, esta estratega catalán que lideró la campaña Petro a la presidencia, pero que también ha asesorado a presidentes de la región como Alberto Fernández en Argentina. Pues fue traído especialmente desde Barcelona para el tema de comunicaciones. Y el segundo, una firma especializada en gestión estratégica McKinsey Colombia, con quien el gobierno firmó un contrato de 125 millones de pesos, según revelamos aquí en Blu Radio. Y mientras el gobierno sigue con este retiro, desde la bancada del Pacto Histórico están haciendo un llamado a que la gente salga a protestar a favor del gobierno. Y esto lo hace el senador Gustavo Bolívar, que espera que el 15 de noviembre, momento en que se cumplen los 100 primeros días de gobierno, se haga una movilización masiva, en la que el presidente y los ministros rindan cuentas en plaza pública sobre las reformas que están tramitando. Bolívar expresa que con esta movilización se debe tumbar la narrativa que se está construyendo desde la oposición de que las reformas, como la tributaria, tienen un rechazo masivo apelando a las movilizaciones que ocurrieron el día lunes en diferentes zonas del país, Néstor. Chao, noto, no me dieron cambio. ¿Te traigo algo? ¿Te acaso se cae 5 años y te encontraste 5 años? ¿Así está bien, mi amor? ¿Marcia está por ahí? No. Ah, bueno, le dices si algo, si la hay por ahí, que la uso para el local. Vale, un abrazo. Gracias a todos, yo lo agradezco. Amén, mi papá. ¿Listo, pauta? Tengo aquí en la... ¿Por la 3, ya? ¿Por la 3? ¿Por la 3? Sí, te caigo, ¿no? Un bolso, ¿no? Ah, este es el mío, sí. Listo, doctor Velasco, por aquí lo tengo de nuevo. Bueno, bien. Ok, gracias. Velasco, ¿listo? No, pero Néstor no escucha. Doctor Velasco, ¿listo? ¿Cómo lo escucho? No, no, no. Yo le hablo aquí al altavoz, al altavoz de los parlantes. Uy, ya casi coronamos la semana. Uy, ya casi ya coronamos la semana. ¿Y ya la Paola? ¡Ay! Tenemos al señor Velasco en línea. Dígale a Paola, me dijo sí, pero no me acotó más nada, Paola. ¿Dónde queda su teléfono? El exótico. Vale. Listo, don Álvaro, lo tengo aquí. No, ya lo cambiamos porque se estaba cortando. Ok. ¿Está enviando el mensaje de voz? Vamos. Ok. Como ya tomamos a Bucaramanga, para hablarle aquí a ellos, y reemplace el sonido de Álvaro, por este mi canal, que vuelvo y le pongo aquí a Bucaramanga el procesador, para que no escuche todo lo que yo le diga a Álvaro, para que Bucaramanga no escuche todo lo que yo le diga a Álvaro. El procesador es el audio pleno sin instrucciones, que es diferente al DPX.